En la rueda de prensa matutina de este martes 21 de abril, la rueda de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell anunció que México entra formalmente a la fase 3 de la pandemia. Así de preocupante está en este momento el número y la rapidez de contagios, el número de personas que están contagiadas por COVID-19 y que requieren de hospitalización. Pero también en esa rueda de prensa el subsecretario López-Gatell hizo una declaración, transmitió determinaciones del Consejo Nacional de Salubridad, que es en este momento la máxima autoridad en el tema. Y lo que dice es que todo gobernador en México, todos los gobernadores están obligados a aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En pocas palabras, le da la razón al gobernador Silvano Aureoles al decretar en Michoacán el aislamiento obligatorio. Así lo dijo el subsecretario de Salud. Esto fue aprobado de forma unánime por el Consejo de Salubridad General. Se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. Gracias.